hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a hacer en línea el sorteo del concurso en donde me comprometí a regalar dos carcomanías de la empresa tenkara road company eso fue en el vídeo del unboxing de la caña tenkara minisotus como comenté para participar era necesario dejar comentarios en el vídeo porque la aplicación que elige un ganador al azar así lo requiere por lo tanto si me voy aquí a administrador de vídeos como pueden ver ya tengo 328 vídeos subidos en el canal este es vamos a correr entonces al azar el ganador bueno felicitaciones jorge alarcón y gracias por tu comentario por favor hazme llegar por interno tus datos para despachar las carcomanías y si no puedes ubicar por interno acá a través del canal de youtube también hay un canal en facebook que se llama simonuca con mosca te puedes inscribir y ahí mismo por mensaje directo no puedes indicar tu dirección y los datos para hacer el despacho de las carcomanías bueno les agradezco todo por participar en el concurso sigan compartiendo los vídeos sigan dejando sus comentarios que les gusta que no etcétera y será entonces hasta una próxima oportunidad